Hola mi gente, no se si ustedes tengan buena memoria, pero hace muchos años vi una serie americana sobre un perro llamado Rin Tintin, Rin Tintin, no se si lo conoces, bueno pues sabemos que los chinos les gusta copiar todo o sacar visión falsificada, entonces parece que algún alemán que quería hacer alimento para perro, pues era fanático de Rin Tintin, el perro de la película, y sacó esta lata de comida para perros, pero que no se llama Rin Tintin, por cuestión de Derrick Autor, entonces, ¿qué nombre le han puesto? Rin Tintin, yo creo que los alemanes podrán decir lo que quieran, pero ese nombre, para mí que fue copiado de Rin Tintin, el perro de la película, bueno, a seguir montando bici, nos vemos.